¿Al ir al baño evacúa sangre? ¿Le duele? Podría sufrir de una enfermedad grave porque no todo lo que sangra son hemorroides, advierte el jefe de oncohematología del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Luis Bueno. El cáncer colorectal es la tercera causa de muerte en hombres y mujeres y la incidencia va creciendo. En 2020 se presentaron 14.900 nuevos casos de cáncer colorectal en el país, pero en realidad hay un subregistro debido a que los pacientes acuden en etapas muy avanzadas de la enfermedad, cuando en ocasiones poco o casi nada se puede hacer, explica el especialista. Vemos 7 de 10 pacientes con cáncer colorectal con enfermedades avanzadas y eso significa que o son metastásicos y tienen enfermedad en otro órgano, llámese hígado, pulmón, dos ganglios en el abdomen, o bien son enfermedades que de inicio no se pueden operar. Si bien en las etapas iniciales no hay síntomas claros, sí se pueden presentar en algunos casos estas manifestaciones. Y que entonces los notan solamente por sangrado o porque en algún momento ya no pudieron evacuar o el evacuar es muy difícil. Empiezan a cambiar las características de las evacuaciones y las heces se hacen pequeñas como si fueran cintas o es una evacuación que cuesta trabajo y da dolor. Esos son los síntomas que suceden frecuentemente con el cáncer de colon y recto, pero no siempre suceden. Por esta razón, porque no siempre hay síntomas al inicio de este cáncer, el especialista llama a los mayores de 50 años que nunca se han hecho una colonoscopía a acudir con su médico de confianza para solicitar este estudio como parte del chequeo que debe realizarse una persona, tenga o no antecedentes familiares. Y si el resultado sale negativo a la enfermedad, hasta en 5 años debería volver a repetirlo, ya que la incidencia del cáncer colorectal es sobre todo de los 50 a 60 años. Y tú, ¿ya te hiciste el estudio para saber cómo está tu colon? Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.